Buenos Días Continuamos con más del programa y el día de hoy tenemos a alguien que nos encanta tener por acá siempre porque nos hace sonreír, nos hace recordarnos que es sabroso, que es rico y delicioso es reír, pero a la vez como esto nos permite el poder disfrutar, el poder sentirnos mejor, el poder emocionalmente estar estable desde una sonrisa y es por eso, así es darling, tenés que sonreír, viste. Es por eso que el día de hoy tenemos para acá en este estimado Luz Colina, instructora de IOA y coach de risoterapia con la cual vamos a hablar acerca de risoterapia como estrategia para el bienestar y la comunicación empresarial, un punto esencial para todos aquellos colaboradores, aquellos amigos empresarios que quieran ayudar a todo su equipo de trabajo, pongan atención. Luz, bienvenida. Gracias Giovanni, mucho gusto y saludos a todos acá a nuestra audiencia, estoy feliz porque creo que es primera vez que vengo y me pueden ver la sonrisa aquí. Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí, íbamos a verla en la semana pasada pero no se pudo. Sí, sí. Ahora sí, de forma completa. Oye, ¿cómo ayuda el hecho de poder llevar una terapia de risas en una estrategia de ambiente laboral adecuado, de un ambiente de comunicación correcto en el ámbito laboral? Que muchas veces todo el mundo cree que es correcto pero hay mucha hipocresía, hay gente que no tiene amigos que solo llega porque quiere trabajar y ganar. Hay tantas manifestaciones del ego humano que se pierde en el laboral. Sí. Y no sabe lo bonito que puede ser como triunfo en la empresa cuando existe un ambiente correcto y adecuado. Así es, así es. Mira, los expertos de la gelatología que es la ciencia que estudia la risa y cuando digo la risa es no solo por la risoterapia sino también el humor que puede hacer a los trabajadores, la risa como tal. Ellos recomiendan y se dedican a gestionar la risa en el entorno laboral. Esto quiere decir que la risoterapia lo que busca, o la risa también, es manejar situaciones concretas. Como bien lo has dicho, todas las diferencias que puedan tener los trabajadores dentro de la organización, ayuda a mejorar el clima laboral, el estrés, a superar conflictos en especial. Entonces, yo siempre la recomiendo, de hecho tengo un programa que se llama Gestión Eficaz de la Risa como estrategia de comunicación. Porque a medida que tú propicies un clima laboral más positivo y más en un entorno de confianza, tus trabajadores o los colaboradores se sentirán más a gusto para interactuar con el equipo de trabajo. Con el equipo de trabajo, con tus clientes y con tus proveedores. Yo no sé si les ha pasado que a veces van en un sitio y la persona está como mal encarada. Entonces, a veces tras de eso, la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú como organización para que tus trabajadores puedan como liberar quizás todo el estrés que puedan estar pasando en su casa y no llevarlo al trabajo y que puedan descargar todas sus emociones? ¿Cómo será que ahora a nivel global, desde la parte de lo que es el ámbito comercial y empresarial, hasta que existen certificaciones acerca de los lugares adecuados para data? Sí. ¿Qué es lo que está haciendo? Sí. Está también la parte del entender que ahora han quitado barreras y existe el… yo voy a decir coworking, pero no coworking. Que existe un ambiente laboral en el cual no existen puertas, porque eso entienden que mejora el ambiente laboral, que erradica los chismes, erradica los pleitos, erradica las diferencias, erradica todo tipo de envidia. Porque se supone que son un equipo, pero eso va de ese tipo de terapia, porque se tiene que ser un unión. Total. Y porque estableces un ambiente de confianza. Si yo tengo una puerta abierta es porque yo estoy como líder de la organización o como… vamos a hablar desde este punto de vista de los líderes. Estás abriendo la posibilidad de que algún trabajador o colaborador se acerque a ti, ya sea para proponerte alguna idea, porque a veces cuando las personas son cerradas, los trabajadores o los colaboradores se sienten… le dan miedo proponer… Creen que se vengan a su lugar a trabajar y no pueden ir avanzando. Exacto. Y que esta cuestión de proponer ideas, proponer mejoras, creatividad… Entonces eso, lo que hace la risoterapia es establecer espacios de confianza. En mi caso yo trabajo el tema de las fortalezas. Empoderar a los colaboradores de sus propias fortalezas para que se sientan primero confiados en ellos y luego que también esa confianza la puedan transmitir en sus equipos de trabajo. Me encanta la confianza que está mencionada porque no solo pasa en el ámbito laboral, pasa en el día a día. Hay gente que no sonríe porque le da miedo, porque le da pena, porque siente que su risa es muy bulliciosa… Por lo que sea o porque le falta un diente. O sea, porque le falta un diente. O sea, desde ahí la gente pierde la seguridad en sí mismo. Y mucho menos pasa en lo laboral, porque si no lo hacen en su casa, mucho menos no va a ser fuera. Total. Y eso es lo bonito. Vos trabajaste desde ese punto para que crezca interiormente, lo manifiesten y obviamente se convierte en un mejor ambiente laboral en la empresaria que estamos hablando. Así es. Así totalmente. Porque el colaborador se siente más confiado en él mismo, de sus capacidades, de sus habilidades, de sus fortalezas y pueda comunicar. Y también, si comunica o propone sus ideas a ese líder, a ese líder también se sentirá la mayor apertura para reconocer, que es otra estrategia, reconocer a sus colaboradores, escucharlo, dar y recibir feedback. Entonces, todo eso lo podemos hacer con risa. Y ahora tenemos que estar el país más alegre del mundo, las empresas más alegres del mundo. Porque se han dado cuenta que este tipo de terapias te permite el poder mejorar una relación, sea laboral, sea social, sea economía. Y te permite crecer. Y lo vemos en países de diferentes partes del mundo que no necesariamente tienen que ser los más industriales, pero eso es lo que tienen un mayor desarrollo porque la gente está feliz. Lo vemos desde las empresas, empresas tan grandes, no menciono eso porque no se pautan, pero hay empresas grandes, tan grandes, que han borrado, que han quitado barreras, que hacen este tipo de terapias porque saben que esos trabajadores, un trabajador feliz, en un ambiente feliz, es un trabajador que va obviamente a desear lo mejor para la empresa y para el cliente. La empresa y lo transmite a todo su entorno. Si trabajas en atención al cliente, por ejemplo, lo transmites a tus clientes. Si, a tu imagina, llegas a una funeraria. Fidelizas. Fidelizas, correcto. Esa palabra me encanta. Porque hace que se radica totalmente la brecha de muchas personas que trabajan y andan buscando un mejor trabajo por un mejor salario. Y entonces no te das cuenta que la fidelización hace que la persona empiece desde abajo, va creciendo, va mejorando su salario, va mejorando su estabilidad y hasta un punto laboral donde se siente más feliz todavía. Así es. Eso es importante. Oye, esto es para todo tipo de equipos, tu programa. Sí, sí. O sea, puede ser equipos cortos, por ejemplo, pequeñas empresas o emprendedores que están haciendo. Todos, todos los mismos emprendedores. O grandes empresas. Todos. Trabajo con todo tipo de personas. Ok. La risa no mide, no ve. O sea, la risa es universal. De hecho, es que hay lenguaje. Y no hay edad, no hay género. No hay género. Exacto, no hay género, no hay edad. Es universal. De hecho, se dice que la risa es el lenguaje universal. Y esto te permite el crecer. Yo sé, ya nos quedan solo dos minutitos, mi estimada Lu. A veces se ve rápido el tiempo, porque es tan interesante. Y la risa hace que se ve rápido el tiempo. Pero también tienes una medición, por ejemplo, en el cual yo sé que vos le haces entender, o le muestras, mejor dicho, a los empresarios o a aquellos que van con este programa, que van a ver ese cambio. En un cierto tiempo van a ver un cambio. Obviamente esto va en base a la disposición también del que lo va a vivir. Hay gente que piensa que... Yo, de hecho, tengo una conferencia que se llama Tómate la risa en serio. Porque piensas que reír es algo no serio. Cuando realmente es lo mejor que puedes hacer por ti. Cosas. Por tu bienestar, por tu sistema inmune, por tu ser, por tu amor propio. O sea, tiene por donde lo veas. De hecho, hay un dicho que dice que la risa es la mejor medicina. Así es. Una frase muy célebre. Entonces, el hecho de que propicies estos espacios es enriquecedor y fortalece la productividad de las empresas. Y habías dicho algo muy importante. Y es que a veces no se trata de reír una vez y ya. Se trata de que, cuando me hablas de medición, de que sea algo que lo hagas en el tiempo. Porque eso es como un músculo que se entrena. O sea, de nada vale que yo río un día. O sea, ese efecto es como cuando te tomas una pastilla si estás enfermo. Ajá, pero ajá. Entonces, vamos a hacer esto ya algo más permanente. Ay, me voy a estar sin búsqueda porque me paso río. Sí, pero tú te ríes y probablemente cuando yo hago las intervenciones, los efectos los ves y te duran un mes, dos meses, tres meses. Pero si tú no haces adicional a eso otras cosas y propicias otros espacios para establecer confianza, comunicación o mantienes este programa en el tiempo, cada tres meses, cada dos meses o una vez al mes, haces esta intervención con risa, es diferente. Usted conoce su equipo de trabajo. Usted sabe si necesita, cuánto tiempo lo necesita y cuántas secciones necesita. Porque muchas veces hay equipos de trabajo que son demasiado conflictivos y usted sabe que ya tienen tiempo y no quiere correrlo, mejor hay que ir a una terapia para ayudar. Sí, porque lamentablemente eso pasa. Es un buen trabajador, pero es amargado, es peitito, vive siendo rencoroso. O sea, pero es buen trabajador, pero no significa que puedo tenerlo siempre. Entonces, o le ayudo o lo siento mucho. Entonces, es bueno ocupar esta terapia, es bueno ocupar esta estrategia porque te van a permitir crecer y erradican algo muy importante. Esa parte del desempleo, porque mucha gente se queda sin trabajo, porque el andar siempre amargado te hace no trabajar bien. Y el no trabajar bien, obviamente te va a ayudar. Total. Y por eso la invitación es que también brinden ese salario emocional riendo. Así es, hay que sonreír. Mi estimada Luz, ¿cómo te pueden contactar? Arroba Luz Colina en Instagram, www.luzcolina.com Y yo soy Luz Colina en Facebook. Excelente. Tomamos una pausa y venimos con más invitados. Reconocimientos. Denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales. Facebook Noticias 12 Nicaragua. Youtube. Canal 12 Nicaragua. Twitter. Arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web. . Canal12.com.ni. . . . . ¡Gracias!